Y me tengo que correr una Nada más una, una lámpara No, 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 no no, 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 no Préstame la otra lámpara a la minera Esa, déjala de reserva Buenas noches, banda A Karen se destrampó Si, se rompió La lámpara Sí, el sujetador Ahorita No, sí se rompió, nada más vamos a ir así Buenas noches, bienvenidos Bandita Disculpen la tardanza Aguas Buenas noches Compartan banda Estamos iniciando así de una forma Muy rápida porque El factor lluvia está presente Aquí en el cerro Además Somos pocos hoy Del equipo, pero también Tenemos una invitada especial Una invitada Especial La acabamos de conocer Es una seguidora No, seguidora No, 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 señora no Aquí en el árbol Para que se vea todavía Perdón banda Pero ya saben que esto se cae de repente Va de nuevo Rebobinamos esta noche Pamela Buenas noches Gracias por asistir Gracias a ustedes por invitarme ¿Qué tal? Al principio cuéntales la experiencia de la banda Nada más bajándonos del carro Atravesamos este Siente luego, luego ¿Tú qué escuchaste ahorita? Se escuchó como lamentos primero Y luego dijeron como un hola Un hola, la verdad Y se oía gente por aquí Sí Y se escuchaba que publicaban Y la verdad Tú la ves aquí la gente Más que nosotros No hay nadie No, pues muchas gracias por asistir Porque esto también le da más credibilidad A nuestra página Y no hay como que alguien externo Venga, ¿no? Sí Venga y vamos a disfrutar de los sonidos de la noche Obviamente Ese es el recorrido de hoy A ver si nos salen las brujas A ver qué pasa Ojalá Ojalá A traer A traer No, pues muchas gracias Ahí este Nuestra primera invitada de esta noche Y vamos a seguir con las demás Con la demás gente Para que el próximo viernes también Hagamos algo igual con los demás Vamos a seguir presentando Muchas gracias Pamela ¿Mande? ¿No escuchaste que chiflano? No Es que estaba hablando ¿Oy si oíste esa ya? No lo vi como chiflano Mira, se les estrelló como Como se estrenaron Ajá Uy Ajá Se dio algo extraño Sí, ahí abajo Yo por allá Vamos a ingresar allá Cari Diabla Hola, buenas noches Bienvenidos Pues ojalá y les guste la transmisión Hay que apurarnos Porque ya empieza la lluvia Esperemos si Captemos algo bueno Ayúdanos a distribuir Chicos, por favor Que valga la pena Y pues a ver Que tal nos da el día de hoy Saludos a todos Gracias De este lado Nos vemos a nuestro amigo Mau Hola, buenas noches Gracias por estar Aquí otra vez con nosotros Y pues esperando A que les guste Este directo Y con la seguidora Que ya está comenzando a escuchar Cosas raras Ya Se las disfruten Y comenzamos Gracias Y de los mosquitos A todo lo que Ya ves que te decía yo Aguas con los mosquitos Que vinieras Este Preparada Creo que no Así es Ya somos mil dieciséis ojos Gracias Ayúdenos a distribuir Vamos a hacerla en grande Vamos a pasear por aquí Sí ¿Dónde? ¿Alla? Sí Por aquí Bueno ¿Qué te parece? Te vamos a proponer algo Vamos a avanzar Unos minutos en silencio Para captar los sonidos De la noche ¿Te late? Me late Va Vente si quieres Al lado de nosotros Pame Bandita Buenas noches Gracias por venir A visitarnos acá Y vamos a comenzar Este directo Como le decía a Pame Vamos a hacer silencio Así es que disfruten Un poquito de la transmisión Nada más vamos a avanzar De aquí a la otra curva En silencio ¿Quién hizo así? Yo, yo fui Ah, ok Va Sí Uy, la neblina aquí Sí No nos había tocado con neblina Hermano Es la primera vez aquí Ay, me están picando Los muscos Están picando los muscos En el árbol, hermano ¿En dónde? En el árbol, hermano ¿En dónde? Ahí en el árbol Sí, sí En el árbol En el árbol En el árbol No salía una luz Ok Acá Acá Parame Oye, ¿qué es eso? Préstame la otra lámpara, Karina Toma, llévate esta Es que esta me estorbe un poquito Uy, ¿qué fue eso? Fue como un grito desgarrador, eh La verdad Se oyó como un grito desgarrador Te lo escucho como muy lejos, ¿no? Sí Vamos a seguir avanzando Echen todas las lámparas de frente, porfa Ya se está soltando la lluvia ¿Mande? Hola ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Cayó la piedra? Seguí allá arriba Y cayó acá Sí vi que te avanzaste desde... ¡Ay, caray! Es que si sientes... Ahí sí se vio alguien que estaba con una luz A ver, este, llévate la de frente Voy a tapar el celular así Vente para acá, papá No te sueltes No te... No te quedes atrás No Porque la lluvia ya se puso aquí con todo Vean nomás, señores Oye, se oyó algo ahí Como que cayó algo ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Mira, ahora Ah, sí, es cierto No inventas El agua es un factor que no nos va Estábamos bien Aquí adelante es donde encontramos esa entidad Vamos a darle Si la banda está con nosotros Somos 1200 Ayúdenos a distribuir banda A hacerlo más ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, cariña? ¿Eh? Ay, ¿qué fue eso? ¿Cuál? ¿No oíste? Esta es una bocina de un este Como de una fiesta o algo, ¿no? Gracias Gracias, no los podemos leer Gracias, disculpen Pero estamos subiendo Échale la luz al frente Estoy tapando el celular con la lámpara Bandita, échale la mano Este pequeño directo Hola Hola Soy yo algo acá, ¿eh? Como cuando cae una piedra Ya reció Está Vamos a hacer una pequeña pausa aquí Híjole ¿Y luego aquí? ¿Y luego aquí? ¿Qué se siente? ¿Cómo sientes? Se siente bien pesado ¿Sí? Sí, yo siento desvallacro Sí, y es que si apagamos las luces Mira Se siente pesado Ay, no manches Esas pequeñas sombras que se ven ¿Son sombras? Sí, son sombras Pero Si les echas la luz Hay veces que se van Esta ocasión sigue ahí Ve ¿Algo pesado? ¿Qué crees que sí? Algo pasó, ¿eh? Algo pasó por allá No es cierto Yo no vi nada Hacia allá Hacia allá, sí Sí, sí, sí Cuando Mau echó la luz ¿Algo chiquito? Sí Sí, algo chiquito Es que pueden ser también elementales Los dondecillos Híjole A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Otro árbol más 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 tupidón No Vamos a avanzar más Somos mil trescientos veinte La banda no nos deja, ¿eh? La banda no nos deja Hay que avanzarle ¿No te rajas, Pame? No, no me rajo Vientos, vientos Eso es lo de una exploradora ¿Qué? Es que me vio caminando Algo en medio Acá se ven unos árboles más tupidos Justo donde pasó Sí, exactamente Justo donde pasó algo Yo la verdad ya no veo Porque mi parabrisas ya se me empañó Es que la neblina, hermano Mira, mientras no estén los rayos Todo está bien No, pues no hay nada ¿No hay nada? Yo siento que aquí A ver, agarramos este tantito ¿Cómo ven, banda? Todavía sigue la banda conectada, ¿eh? ¿Saben que no nos rajamos? Una sonda rica No empieces Ay, alguien viene otra línea ¿Dónde? Ay ¿Dónde? Era una sombra Cálmate, tranquila De las que vemos luego En datar de nosotros así No pongas nerviosa aquí A la seguidora Nym Fashion, chinita Estamos súper mojados Banda, vean, vean, vean Cómo estamos Somos cuatro ¿Dónde? Una rica Oh, sí Aplastada Hijo Vean que está Está tupidona Dani Morrison Saludos ¿Qué? No, pues ya sea recio más Estamos Estamos recubriéndonos Sí de un árbol Y este Vamos a regresar ¿Por dónde Veníamos? Sí Porque este agua Préstame la lámpara Para tapar aquí Lo del celular Nosotros veníamos bien No, pues hay que seguirle Estaba lloviendo Quieres Quieres De todas maneras Estás viviendo la experiencia ¿No? También Vamos a regresarnos Vean, vean Cómo está esta tupidona Nada más Pongan todas las luces De frente Por favor Bueno Al menos Has escuchado algo ¿No? Sí 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 Eso es lo interesante De este Estoy tapando el celular Ya somos mil cuatrocientos Banda La banda no se arruga Tampoco nosotros Seguimos transmitiendo En vivo Para todos ustedes Desde La sierra de Guadalupe Acá en Coajalco Mira cómo se ve Todo el Todo nublado Todo el asunto Vamos a hacer silencio Manda hermano Se va a compartir Rápido Ok Con cuidado Mientras aquí mira Un poquito Si nos guardaba La lluvia Sí mira ¿Qué? ¿Crees que se hace un poco? No creo Está muy cerrado el cielo Pero no se veía Ahorita sí Por eso nos venimos Para acá Mira cómo está Mira Pues solamente Que nos la aventemos Así en silencio De aquí hasta allá Donde está Donde se nos cortó Donde empezamos La transmisión Y a ver qué capta La banda va ¿Sale? Sí Vámonos A ver qué captan Bandita Donde se nos cortó Donde se nos cortó Y a ver qué capta Donde se nos cortó